Hola, ¿cómo te va? Soy Pedro Loqueredes, director ejecutivo de ASDRA y quiero aprovechar este espacio de las redes sociales para agradecerte muchísimo en representación de todas las familias que forman parte de ASDRA por todos los saludos que nos hiciste llegar, tanto aquí en la Argentina como desde el exterior por el cumplimiento de nuestros 25 años. Sabés que vos sos muy importante para nosotros, para seguir trabajando juntos en esta misión compartida por la construcción de una comunidad inclusiva. Por eso confiamos en tus actitudes, en tu compromiso y en que seas un fiel difusor de este mensaje esperanzador y realistas. Claro que se puede soñar en una comunidad inclusiva y la persona con síndrome de Down tiene muchísimo para dar. Seguí siendo parte de este desafío y sigamos trabajando con fuerza. Te mando un gran abrazo.